El umbral de mi vida se estrechó Hace tiempo abandoné la procesión Una luz tan cercana me cegó Como el fuego en mí se apagó La verdad es como siempre lo acerté Por el camino más difícil seguiré Jamás te esperes por mí 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 Y pensaban derrotarme sin pelear Y pensaban humillarme sin contar Que hijo de la vida yo nací Que a mi princesa su dicha prometí Una madera tan dura de quebrar Soy tu estigma que nunca sacarás Jamás te esperes por mí 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 Y cuando tu sol es mudo está Mi sombra será tu lugar Mi sombra será tu lugar Tomar a la fiera Mi trozo es de ruedas y paz Jamás te esperes por mí Jamás te esperes por mí Jamás te esperes por mí Gracias por ver el video.